Que ha estado hecho una cocha, pero así, grande, grande, y una señora va pasando. Ya. Y se resbala. Y no tenía de dónde agarrarse. ¿De dónde crees que se agarra? ¡Drog! Le saca cuyes al hongo. ¡No! Y el hongo, lo borracho que estaba, dice... ¡Señora! Pida, pero no arranche. Claro. Whisky. Una vez a mí me quiso darse. ¿Y qué pasó? No sé qué intención tendría. Lograle. Capaz de hacerme el muqui, muqui. No acepté, no acepté. Dale, muqui, muqui. Ese es el mal borracho. ¿Qué tal, señoras y señores? Empezamos este nuevo episodio de Podcast. Hoy invitado, como siempre, invitada ya formando parte del staff, Mamá Chocha. ¡Bienvenida! Joven Mauri, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenos días a los que van a ver de día y buenas tardes a los que vayan a ver de tarde. Sí. Y feliz Navidad a los que ven en Navidad. Y los que ya, pues, ahorita están con Navidad y prácticamente recuperan su conciencia en año nuevo, pues, feliz año nuevo a todos ellos, ¿no? Oiga, yo la verdad pensé que usted iba a estar navideño. ¿Por qué? Y las bolas. Aquí están, abajo en el primer piso. Allá, muy bien. Lo importante es que sí tienen. Las bolas en el árbol. Muy bien. Claro, están ahí. Este programa llega gracias al auspicio de Sogas Mamá Chocha. Recuerden a todas las señoras cuando vayan a cortar hierba y a hacer, pues, el traslado del mismo Sogas Mamá Chocha. ¿Sogas Mamá Chocha? Sí, vienen bien reforzadas. ¿Cuáles son las materias, la materia prima utilizada en Sogas Mamá Chocha? Una buena cabulla, reforzada. Caramba. Sí, bien reforzada y sobre todas las cosas, pues, sirve para el traslado de hierba, de leña y también sirve cuando a veces el marido llega a Pluto o a veces el hongo no quiere hacer caso. O a veces se quiere salir sin permiso también. También, con una de esas, el huambra se enrecta. Quítate, psicólogo. Ahí está. Sogas Mamá Chocha. Sogas Mamá Chocha. Así estamos empezando, señoras y señores, en este podcast. Un abrazo para todos quienes nos están viendo en este momento. Un abrazo para todos ustedes. Entonces, empezamos con este podcast. Hoy queríamos conversar acerca de cómo reconocer a ese mal borracho. Veíamos, pues, que ya se vienen las típicas novenas, ¿sí? Ay, esas novenas, Mamá Chocha. Oiga, ya ves, la gente no va por la novena. Eso le iba a decir. ¿A qué es lo que va, Mamá Chocha? Mira, cuando hay novena, típico, hacen bingos. Va por los bingos. Y acto seguido también va por la chupa. Claro. Cuando hay novena y si hay trago, enseguida y si cae. Sí, primerito se van, pues, a la comida, como dice usted, se van a los tamales, porque siempre en las novenas dan empanadas, tamales. Y si es que ya la... Cafecito con leche. Claro, si es que el prioste es, pues, de... Ya están ahí los cuentos de las novenas. Sí, por cierto. Y en las novenas hacen todo, pero menos novena. Menos rezar. Acaba la novena, es momento del cafecito. Y ahí sí. Y el entreguito, ahí sí llega, ¿no? Empieza lo que es el juego del bingo. Claro, y es por eso que hoy queríamos conversar acerca de cómo reconocer a ese mal borracho. ¿Cómo reconocer al mal borracho? Atención, se vienen los ítems de cómo reconocer al mal borracho. Es cómo reconocer al más borracho, al mal borracho, es el que no quería tomar al inicio de la velada. Típico. No, no, yo no, no. Yo vine a rezar. Claro, de... Toma un hito. No, 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 joven. No, comadre. No, no, claro. Estoy con pastillas. Típico. No, no, no está muy cargado. Toma, nada más. Toma, toma, no está muy cargado. Lo que pasa es que el doctor me dijo que solo whisky puedo. Ah, sí. Por los triglicéridos. O bien si no es whisky que sea trago de contrabando purito. Que no sea ese seco ni el otro. Claro. Así reconocen al mal borracho, ¿sí o no? Sí, ya empiezan, ¿no? Los primeros, los primeros diez minutos como que no quiere. No quiere. Se hace el rogado. Se hace el apretado. Sí. No. La última vez dice, me pasó una mala cosa, me fui entrando a la sequía. Claro. Entonces, no quiere. No, la última vez me fui a dormir en otra cama, dice, equivocadamente, me fui a dormir en la casa de mi suegra. Sin querer. Sin querer. La ha abrazado a la cuñada. Pero ella no estaba borracha. No, pero ella sí quiso. Ella sí quiso. ¿Cómo se reconoce a un mal borracho? ¿Cómo se reconoce a un mal borracho? Es el que quiere emborracher a todos. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué será no? Pico. Pero en toda casa hay uno, ¿no? ¿Por qué será no? Sí, en toda casa hay uno que dice, aquí se cierran las puertas y no sale nadie. Sí. En especial en las fiestas. En las fiestas, claro. Ya cuando están chumados. Cuando ya son así tipo 11 de la noche, 12 de la noche y ya está chumado, ya empieza. Cierra las puertas y de aquí no sale nadie. Pero tengo que salir mañana, tengo que trabajar. Nada. Nada. No, ya tú me hay que no me sales y punto. Toma. No puedo. Toma. No puedo. ¿Te riego en la cabeza? Ya, ché, ché, ché. Hace la ley de la gota. Ah, la ley de la gota. Ley de la gota. Típico, ¿no? Claro. Y cuando ya esté más borracho, cuando está haciendo la ley de la gota hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese es el que encama. A ver, múchale, múchale, múchale. Ah, claro. Múchale, múchale. Y ahí en la encamosa después a las seis de la mañana, ah, ya queda dormido en la sequía. Y lo peor de todo, el que encama a veces va a amanecer con un bagre. Sí, sí, no. ¿A quién no le ha pasado que por mal borracho va a amanecer con un bagre? A mí. ¿A usted alguna vez? Sí, 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 pero no puedo contar porque está viendo mi mujer. Ah, ya, para salvaguardar su matrimonio. No, para salvaguardar mi integridad física. También. Pero un saludo para el bagre que está por ahí. Para el bagre que se está acordando. Para que, ay, Mauri, algún día fuiste mío, chiquito. Alguna vez te agarre del pelo cuando tenía cabello. No, no. Muchas gracias. Por ahí deben estar viendo y escuchándonos. Recuerden también, pues, que nos pueden enviar sus historias. ¿Qué es lo que les ha pasado de borrachos? Cuando uno se... ¿Cómo sería? ¿En borrachos? No, 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 no. Cuando uno dice, sí, soy mal borracho. Reconoce que es mal borracho. Reconoce, reconoce. Claro, reconoce que es mal borracho y, pues, nos envía sus historias. ¿Qué le ha pasado por mal borracho? Sería también. Muchas historias como ellas, a veces, por mal borracho, se ha ido olvidando el carro. Claro. O sea, piensa que no fue... ¿Usted tiene alguna historia de pronto en su juventud? ¿Alguna anécdota cuando yo tomaba...? Claro, o de pronto vio a alguien, no sé. Bueno, yo sí vi. Una vez de un huambre a una fiesta. Ya. En la fiesta ocurre esto, no el huambre, como está, toma un trago, toma otro trago y ha sido medio longo, medio picarones. Ya. No se dan cuenta, ya está chumadito agarrado, una vieja estaba. O sea, aparte de estar chumado, agarra una vieja y una fea. No, imagínese. Es que el trago es el embellecedor. Esa es la historia de Mauri Garnica. Alguna vez lo conté, claro. Sí, sí le pasó. Sí, sí. ¿Serio? Sí, sí. Alguna vez, pues, había tomado demasiado y justo eran las fiestas de Cuenca y me despierto, pues, en donde era antes, así en los eventos, en el Santana. En la Plaza de Toro Santana. Ahí, ahí, en el CREA. ¡Claro! ¿Ah, sí? Abrazado. ¿Y usted qué ve? Una voluptuosa mujer. Me he abrazado a un bolón. Abrazado a una pelota de básquet. ¿Todo por qué? Por el trago. Por ese desechado. Por ser mal borracho. ¿Cómo más reconocemos a un mal borracho? ¿Cómo reconocemos a un mal borracho? Cuando se va a una fiesta o cena navideña, se... Ya va, ah, nomás dejando el carro, ya. Ah, claro. Ya va. Ya sabe. Claro, ya dice, cuando hay una cena navideña, dice, pilas, es la cena de la, de la, de la empresa, ya va, nomás dejando el, 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 el carro. Y la ñora... Y la ñora... O cuando se va a reunir con los amigos. Claro. Cuando se va a reunir con los amigos, o sabe que, ya sabe que los pandas son los que encaman para irse a sus lugares de perdición. Para irse a ver a las amiguitas. Ese ya va dejando el carro, ya. Claro. Ya va, nomás dejando. Y la ñora le dice, oye, ¿cómo así vas dejando vos el carro? Tengo que cuidar, pues, el carro. Es que más, más barato sale ir en taxi. Taxi. Por el que el parqueadero cobra mucho. Y no hay dónde parquear. Sí, no hay dónde parquear. Es otro predista. Como es, claro. Entonces ya van. No, y más que todo, no. Es que después, toditsande, ¿crees que yo les vaya a dejar? ¿Sí o no? Pero es porque en la noche se va a hacer es funda, así hecho animal, ¿no? Se hace calzonario, como dicen. Sí. Ya va dejando el celular. ¿Sabe por qué también muchos tienen ya esa costumbre de cuando se van a algún lado, dejan el celular? ¿Por qué? Para que no le llame la ñora. Ah, sí. Verdad es. Sí, sí. Verdad es. Yo tenía un amigo que decía eso. Entonces, aparte de dejar de ser un mal borracho, también tiene una ñora tóxica. Ah, claro. Porque si a cada rato le está llamando, ya, toxiquísima la ñora. Ya, ya deja el, el, el carro, deja el teléfono y se va así nomás. Pilas no. Sí o no. No, no dirá el nombre. Sí, sí, ya conozco un pan. ¿Cómo reconocer un mal borracho? ¿Cómo reconocer un mal borracho? Es el que cuando se pica. ¿Ya? Lo primero que dice, ahí vamos pasando por un cajero. Ah. ¿Sí o no? Ah, claro. Y vamos pasando por un cajero, dice. Es que, por ejemplo, lo, lo típico que, que, que las cenas son en un restaurante, un lugar así chévere. Ah, y ahí dan el trago medio suave. Suave, claro. Leve nomás. Pero el otro ya hace pick-up. Ya hace pick-up. No, y es mal borracha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el vino tiene su caminera. Claro, sí. Toma tomonitos. Y no, de aquí sacan su, su botellita. Ah, no, algunos tienen una botella, María, especial. Salud para don Leonidas Padilla. El de los Padillas, ¿ves? Tiene su botella especial. Y sacan nomás ya su. Sí. Y whisky. Claro. Whisky. Sí. Una vez a mí me quiso dar, sí. ¿Y qué pasó? No sé qué intención tendría. Lograle. Capaz de hacerme el muky-muky. Eso es el muky-muky. No acepté, no acepté. Dale, muky-muky. Claro, ese es el mal borracho. Bueno. Vas pasando por el cajero, dice. Ah, claro. Eso, volviendo al tema, ¿no? Ya dice, claro, ya, ya agarra, ya, ya se pica. Vamos a mi casa a rematar. Porque siempre hay uno que dice, yo pongo la casa. Ah, sí. Claro. Siempre hay uno, siempre, toda la vida hay uno que dice, yo pongo la casa. Y de paz a veces pone hasta la ñora. Dejen sus mensajes con sus anécdotas de borrachos, señoras. Hoy lo vamos a conversar y lo vamos a compartir aquí en esta noche de mal borrachos. Antes que se me vaya la idea, el mal borracho va pasando por el cajero y es tan mal borracho que se aplata es para pagar las pensiones de los hijos. Pero como es picado. Ni audei. No sea así, no macho. Ni audei mal borracho. No sea cuchillera, vean, no. Oye, oye, mi hija, no es eso para darle a tus hijos. Los semanas saco como sea, le voy a esperar. Eso no era para el arriendo. No era. Igual, 30 dólares, no más. Para los pañes de la guagua. Que le ponga una toalla a miñora, toalla sanitaria de ella. Mal borracho. Mal borracho, espilas con eso, ¿no? ¿Qué dice la gente, oiga? Sí, acá tengo uno, dice, de David Edu. De mal borracho, pedir auxilio pensando en la vida pública que me están robando. Pensando en la vía pública, vía pública debería ser, que me están robando. Total, ha sido tu mamá que te está llevando en el carro. Vean, buenazo, buenazo, no es cierto. Yo conocí un pana también que hacía. ¿Y el ajoso? Claro, no. No, déjeme, no me robes. Y ha sido la mamá. Vamos, Lucho. No. Vamos, Lucho, vamos. Auxilio. Carracolucho. Ha sido la mamá. Sí. Me lanzo. Yo conocía, no, yo conocía esos panas, claro, que eran así. Sí ven lo que yo conocía en el trago. Sí, sí, mal borrachos, por favor, cuídense. Gracias a Jonathan G. Ochoa, dice, ¿cómo reconocer a un mal borracho amanece con la pelada del pana y el pana en la sala? ¡No! ¡Qué bestia este fariseo! A ese tipo hay que crucificarlo. No, pues, hijito, ¿cómo va a ser? O sea, el pana, el dueño de la casa, durmiendo en la sala. ¿Y el otro? Y el otro, gozando en la cama. ¡No! Hijito, no, pues. Hay un mandamiento que dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero, si la mujer del prójimo te desea, ya no es culpa. ¡Ja, ja, ja! Dejen sus historias. Hoy compartiendo, señoras y señores, este podcast en vivo. ¿Cuántas personas tenemos conectados en este momento? Muchísimas gracias. Nos envían sus mensajes, sus reportes, donde también nos están viendo. Sería chévere. Y bueno, para la gente que se perdió este podcast, no lo vio desde un inicio, pues. Va a estar justamente subido de la plataforma de YouTube. De YouTube, claro. Y ahí está, y también algunos extractos en Facebook. Para ser la primera vez desde vivo, desde podcast, estamos con 447 personas en vivo. ¡Ah, ve! Para ser la primera vez. Y si tiene una buena aceptación, nada, recomendarles que en la parte de abajo hay una parte que dice ¡Compartir! Ven compartiendo. ¿Y qué tal si bailamos? Ahí sube más. Comparte video, comparte video. No estará el hombre, el tiriciado. Oiga, aquí me dice un mensaje. Señoras y señores, llega a 500 y mamachocha le sacamos... Me quito la blusa. No, le sacamos la chompa. Ya, si llega a 500 saca la chompa. Ya, veamos si es que llega a 500. 150, se saca la camiseta. ¿Pero qué han de querer ver esto? No, caramba, si hay alguna, sí. Ahí está. Mi Garni. Mi Garni. Hola, mi Garni. Es de mal borracho, señoras y señores. Estamos conversando en esta noche, en esta tarde, el momento que usted nos está viendo, ¿no es cierto? Es de mal borracho. Es de mal borracho. Ya se fue, yo leo. A ver, a ver, ya va, ya va. Es de mal borracho, es el que ya deja guardado una tina debajo de su cama antes de irse a la fiesta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando regresa, llama a Juan. ¿Juan? ¿Cuál es? ¡Juan! O sea, y más que todo, vendría a ser un borracho profesional, casi ya. Yo tenía a mi abuelo que tenía la costumbre de hacer eso. ¿Vacinilla o tina? No, no, tina, porque él decía que no tiene punterías de borracho. Mi papá, vuelta, él vomitaba en una tina, hasta ahora me acuerdo, en azul. Ya, yo no que... Una largota, así. O sea, es que la tina cubría casi la mitad de la cama. La mitad de la cama. Por ejemplo, ya estaba yo. Solo... Lo típico, cuando ya estás borracho, te empiezas a dar vuelta la cabeza. Demasiados. Solo saca la mano. Se agacha, saca la tina y... Ahí se fue. Gracias por esos comentarios asquerosos. Se fue toditos los alimentos. Sí, es de mal borrachos, ¿no? Oye, uuuh. Ya está subiendo, Taita, virgencita. Creo que me voy a sacar la chompa. ¿A cuántos llegó? Estamos más o menos con 480 personas. Chompa, 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 chompa. Falta 20 más y si llegamos a 500, me quito la chompa. Me saco la chompa. Llega a los mil, se saca la blusa. ¿Ya? Me saco esta blusa, ya. 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 Se saca la blusa. Llega a los mil, se saca la blusa. Señoras y señores, los que quieren pornografía en vivo, por favor, compartan el video para que, para que mamachoche nos dé pornografía. Falta 9, ya mismo me saco la chompa. Ya sube a OnlyFans. Que claro. No, a GordyFans. GordyFans. A GordyFans. Quítate OnlyFans, señoras y señores. Esto es lo que está de moda. Bien, ya está aquí en 4, señor. Hay que cumplir. Como no tenemos fondo musical, señoras y señores, prometo que para el próximo video, como ya tendremos presupuesto, vamos pues a pagar un DJ para que nos ponga música acá. Pero y mientras tanto yo le canto. Esto con la música chichita, he sido rikurishka. ¿Cuál, cuál es? Con una música chichita. Una de Polibio Mayorga. Ya saben que me gusta. Las tucas, ¿no? Sudando, ¿no? Bien que me quite esto porque estaba sudando. Perdón, joven, no vendrá, por favor. Si quiere, yo la acomodo. No, deje nada más. Pues, porque yo soy bueno acomodando. ¿Ah, sí? Sí. A su esposa, pero a mí no. Por ahí va a venir mi marido eso. Y le deje acomodando. Pucha, le deje acomodando las muelas. Quítate brackets, ahí sí. Le deje nomás acomodando las muelas. Enrectando todito. Oiga, ¿qué más comentarios hay por ahí? Nos están enviando mensajes. Muchas gracias. Esas historias es de mal borrachos. Dice, el mal borracho compra el ron de la quinta y lleven su carro para el remate. ¡Oh! Ah, no, es que como ya está borracho ya no importa la calidad del trago que toma. Oye, no, pero es que, es que, a ver, yo, yo he tenido mis borracheras, no, pero a los tragos que sí respeto es al ron de quinta y al, y al, y a la chumir pecho amarillo. Ah, claro, son bien fuertes, ¿no? No, o sea, más que eso, el chuchaki y, y sí que te pierdes cuando tomas. Ah, bueno, yo también sí recuerdo, el chuchaki está ahí también viendo diablos. Sí, sí, sí. Se ve diablos. Le tengo mucho respeto al, 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 al pecho amarillo y al, y al ron de quinta. Ron de, no, 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 por favor. Buen mensaje, buen mensaje. Ya, ya. No tomen ron de quinta ni, ni el de contrabando. Claro. Ni el de contrabando. Sí. Claro, pucha, sabe, porque una le da mal chuchaki y luego usted con el trago encima se pierde totalmente, borra, casete, como decía el Maluma. Taite, virgencite, diosito. Nos vemos para la próxima historia. Aquí dice el joven Roland Shispon, cuando eres mal borracho se pone a hacer strippers, ¿verdad? En vivo. No, 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 no estoy borracha por si acaso. Es stripper en vivo, sí. Limpi y sana, no, yo así visto. Es de mal borracho. Cuando están borrachitos y empiezan nomás a hacer strippers ahí, en la calle. Oye, yo no sé por qué, pero yo creo que, o sea, más que es esto como que para intentar ligar así. Según el tipo que está borracho, es de mal borracho, como que se vuelve el hombre más bello del mundo, ¿no? Se cree. Se cree el hombre más bello del mundo y, no sé, como que quiere mostrar sus atributos atributos físicos y quiere hacer un baile y alguna cosa. Y él supuestamente piensa que tiene cuadritos. Claro. Cuando tiene circulitos. ¿Sí o no? Claro. No tiene cuadritos. Y el tipo quiere hacer, pero su baile, su vaina y todo chévere, pero, o sea. No, no, no. Ahí es como esa expectativa, ver su realidad. Realidad. Él se imagina que está dando un showsazo. Total. Pero la cruda realidad. Esa jeta por acá. Sí. Ahí, ahí, no. Más mensajes, ve, la gente empezó a comentar. Babeando ahí, babeando y todo, ¿no? Antes de irnos con los mensajes, es de mal borracho, es de mal borracho regar los jardines con vino. ¿Ah, sí? Sí, es de mal borracho regar los jardines con vino transformado en meados. Atatay. Atatay. Es que el mal borracho nunca sabe dónde se orina. ¿Verdad? Sí, él no sabe dónde se orina y se va a donde quiera y lo hace. Sí, ya que, oiga, ya que me cuente eso de borracho, se me viene un chiste a la mente. A ver. Justamente de mal borracho. De mal borracho. Así mismo uno hacía tomar, pues no, demasiado, mal borracho. Y como estaba tan borracho, no se dio cuenta de no ir a orinar y estaba en plena calle. Ya. Ocho de la mañana, la gente saliendo de misa. No. Y él estaba totalmente perdido. Saca el compañero. Saca el compañero. Comienza a pichir. Ya. Meo tanto, tanto orino, demasiado, que ha estado hecho una cocha, pero así grande, grande, y una señora va pasando. Ya. Y se resbala. Y no tenía de dónde agarrarse. ¿De dónde crees que se agarró? ¡Drog! Le saca cuyes al... ¡No! Y el hongo, lo borracho que estaba, dice, señora, pida, pero no arranche, dice. Le dejó dos centímetros más grande Es de mal borrachos Siempre hay alguna anécdota que nos pueden dejar Aquí en los comentarios ¿Cuántas personas están? Que queremos ver pornografía en vivo Señoras y señores Queremos que la blusa de la chocha Se vaya en vivo 580 personas 582 ya subió Ya está Y también es importante que la gente comente Y también nos dé compartiendo Saludos también Más luego dicen saludos O hacemos otro podcast solo para enviar saludos También puede ser Mucha gente ¿Quién sabe aprovechar el momento que hoy tenga un cumpleaños? Pero eso cuesta Como antes pues oigan Antes claro Antes en la radio A M se cobraba Por pasar un saludo Pero por decir así como ahora Un dólar por ejemplo Claro O sea no era así Antes era en reales y en sucres Claro Se decía ¿Cuánto cuesta un saludo? Un saludo para Domitila Un dólarín Este día tiene que esperarle a la mamá en la casa de Doña Berta Para que por favor le pase las sogas y le pase las doces Y este saludo viene acompañado con un disco de Las hermanas Mendoza Swesting Claro Pero eso iba pagando Y señora Berta si no está en la casa Sáquele la Berta Fueron a las Islas Canarias Pero no por relajosa Tal vez porque ahora está prohibido manejar Y y y y No pues Yo creo que siempre ha estado prohibido manejar No antes no era tanto Bueno antes cuando habían policías no controlaban No mentira Nos agentes ahora sí Yo antes Saludo a mis amigos Nos agentes Yo antes sí tomaba y manejaba No me no me Irresponsable No me siento orgulloso de esa irresponsabilidad Pero era el comentario que traje para comprobar de que no me llevaron preso Y no así bebía tanto que alguna vez hasta perdió la noción y perdió el pelo Y otra cosa Perdió el huango Ay y otra cosa Oiga y gracias No no pero hay que verle si quieres el lado favorable Ya Gracias a ese corte de pelo Conoció pues a la Cristina y ya tiene esposita y wow No antes nunca No mentira Solo seguían hombres No de ley De ley En un concierto alguna vez un chico creo que le quiso abrazar por la espalda al Mauri Oh la mamá Está flaca Hola mamasota date la vuelta Y era yo con pantalones ajustados Dejan sus comentarios Dejan sus comentarios Nos estamos pasando súper chévere Comenten que tal les pareció este podcast en vivo Acá dices de mal borrachos cuando empiezas a entreverar todos los tragos Cerveza, vino, hasta vino de consagrar y terminas hasta en el caja así solito No No, no Ese es lo que le llaman Oiga alguna vez No fue alguna vez que ustedes estaban yendo a hacer la maldad creo Y fue a amanecer por Baguanchi Por eso eso digo una vez Ay cuando me llamo así Mamá Chocha Auxilio Y alguna vez lo comenté también en un podcast aquí Mamá Chocha Auxilio Pero qué pasó el hongo ha ido a amanecer asustadicto me robaron No y me despierto a las 5 de la mañana con el trinar de los pájaros El despertando como una princesa Y escucho Y ella en el carro Y desperta a los ojos Oiga y no le das día Y escucho un sonido de un riachuelo Casi sonaba Claro y era una sequia que estaba por ahí ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Está él en el jardín del Edén? Metido el carro, la trompa en la sequia Robado No, no, no Oye no la pregunta No estaba con Astor Sí pero me sentía contento Relajado Un poquito pero me sentía desestresado Dice que antes de ese día Los aires le costaban salir Ahora ya sale y no va así Hecha una bala Desde ese día sopla mejor Muchas gracias a la gente que nos envía sus mensajes Villa Freddy dice Es de mal borrachos cuando le invitas a tomar Y dice Pero si es solo A ver A ver A ver Dice Pero si es solo para una Ni me llames Saludos chocha desde New Mirland ¿Desde dónde? Mirford Mirford Ahí sí no sé Inglés no sé Mirford Ahí está Y esa sí es verdad Sí dice Es de mal borracho Arrojar y rodar ahí mismo Y se levanta Y dice ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? Imagínense ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? Y la cara así Imagínense Es de ir a pegarse Una banderita Puro guataca ¿Quién me empujó? Oiga, oiga Se ha comido un braster Así Los pueros De sacar El cartílago del pollo El hueso tierno Que le conocen Aquí así Pegándose El pellejo Así el pellejo Sácanse Me estoy despellejando Y Bravo ¿Quién me empujó? Vea Buena la gente Eso creo que es ya Una historia de la vida real Y de muchos No, y se ha visto Claro Pero es que el mal borracho Siempre queda como quiera ¿No? Mal parqueado Robado Robado Oiga Imagínense Que hay algunos amigos Ya Que como está borracho Ya cuando están entre panas Y picados No ven nada Le van pintando los labios Le van rasurando Las cejas Les van pintando las uñas Y toman fotos Y suben al Facebook No, alguna vez A mí me pasó eso Sí Sí, sí Este era Cuando nos vamos Alguna vez a un A un contrato Me fue un contrato Y todo estaba chévere Bacano Bailando Bailando Habían un grupo Como de unas ocho peladas Habían cinco hombres Al último nos quedamos Cinco hombres ¿Para cuántas? Y unas ocho O nueve peladas Chicas Bueno, para los que no saben Qué es peladas Es damas Cutulas De entre diecisiete Hasta veintitrés años Como dicen en México Morras Unas morras Unas morritas Entonces ya Ya todos bailamos Y de pronto Una de las chicas Dice vamos al remate Hijo apuchicas Remate Claro, remate Ese remate era como tipo La película de Titanic Claro Con hundimiento Sí, entonces Y con el grito de ya Claro, todo el mundo Claro, claro Y nos fuimos al remate En la casa De uno de los privados Y llegaron todas las chicas Y llegaron todas las chicas Pero todas se fueron a dormir ¿Me entiendes? O sea, todas fueron a dormir Nos quedamos los cinco hombres ahí Ya Así Sí Te acomodas Dos tragos más Y me quedo dormido Ya Ya Me quedo dormido Me despierto a las nueve de la mañana Típico en casa ajena Sentadito en un mueble como rey Así esos muebles Un pequeño viejo de dólares Casi Me despierto en ese mueble ahí Acomodado Chévere Voy a salir la puerta Un pastor alemán gigante No De nuevo Cierra la puerta Abre Ah Señora Venga me abrí Señor Baja la señora Me ve Sí Sí Claro Venga nomás Y me abre Y salgo Voy en mi carro Caminando por cuenca Veo sin combustible Veo Por suerte no me han robado Tenía plata Voy a cargar en la bomba Veo Y el mano ¿Cuánto le pongo? Ese tiempo era barato Con diez ya me llenaba Claro ¿Y qué carro tenías entonces? El Mazda El Mazda O el Suzuki No el Suzuki creo que era Suzuki Diez Con diez Y el tipo Sí, sí, sí Dice Ya, ya, ya Digo ¿Qué pasa? Que todo el mundo me ve y se ríe Bajo la típica esta que hay Es espejo en el carro Y me veo pintadas las cejas Pintado bigote Y aquí grabado un EP grandote Un aparato reproductor Un aparato reproductor masculino acá Con sus Con sus bolas acá ¿Y qué tal? No, me sentía sucio Porque siento que han calcado Ahora entiendo Me sentía sucio Era tan real el dibujo Era tan real que tenía hasta pelitos Estaba calcado Me sentía sucio Porque sentía que habían calcado Mira esas historias No Es de mal borracho Ir a amanecer con la ex Dice No Se dejan llevar por el trago No Pico es de mal borracho Hello Raquel Raquel Salud Solo quiero ver a los guaguas No, pero No, vos estás Quiero ver a los guaguas Digo No, pero Total, va a ver a los guaguas Deja siendo guaguas Ah, yo conozco la historia de un pana Que se divorcia Y en uno de sus remember pone guagua Pues borracho Sí Yo no se diría borracho Pero sí En uno de sus remember puso guagua Y dice Solo Te digo una cosa y me voy Por favor Solo te digo una cosa No Una cosita y me voy No, ándate Y de pronto sale, ¿no? Porque ya tanto que le insiste ¡Opito! ¡Hago un bulla aquí! Y la otra para que no haga bulla Es que ella también haya sentido algo Claro Y sale Claro, y sale ¿Qué? ¿Qué, qué? A lo mejor de borracho duraba más ¿Qué me quieres decir? Que te amo ¿Qué te amo? De verdad me amas Sí Te extraño mucho Yo no me voy a hacer daño Pero Sí Ya que sea la última vez La vecina solo ha querido plata La vecina solo ha querido plata No ha sido amor verdadero No Dice Mauri Gazznica Es de mal borracho Llegas a la casa Y comerte a tu cuñada En vez de tu mujer No Eso dice Jonathan Así dice Javier Ávila Que trabaja en Estados Unidos ¿En serio? Sí Y que tiene familia aquí en Ecuador ¿Por qué dirá eso? No Jonathan Jonathan Javier Ávila ¿Será que andes malos casos? Longo Cochino Sucio Pervertido Vamos a subir tu foto Con ampliación a las redes sociales Subale Subale ¿Y con quién está la A ver déjeme ver la foto Con los hijos No Con los hijos No Pues hijo No ¿Por qué haces eso? Aléjate de mi Satanás Satanás Nunca más te quiero volver a ver No te unas con este hombre Bueno No sabemos A ver Muchísimas gracias A la gente Pues que Que nos está enviando Sus mensajes Hoy conversando Es de mal borrachos Hugo Mena Sánchez Dice Es de mal borracho Hacerse funda Y estar llorando Y llamando a la ex Y al día siguiente Ni se acuerda Bueno es similar Casi a la anterior Creo que en su mayoría Les ha pasado Que cuando están borrachos Llaman a la ex Viceversa Hombre o mujer Tópate Déjate ver Y ya como están borrachitos Recordemos viejos tiempos Ahí si se acuerdan De los viejos tiempos Claro Te acuerdan Cuando nos enamoramos Y yo también si me acuerdo Ya da muchito por aquí Muchito por acá Deja siendo chubahua Uno le da un beso Sabor a ron Otro sabor a biela Deja siendo chubahua Y deja siendo chubahua Ya es la típica Es de mal borracho Hacerse funda Este ya leímos Es de mal borracho Ir al baño Y quedarse dormido Abrazado la taza Oiga Yo sé de un caso Le van Le van roban Le cortan el pelo Y se quedo dormido Y se quedo dormido Amanece con bagre Amanece con bagre Bueno en algunas ocasiones El bagre era yo también Ah también La mal borracha era ella Claro Ella también Es de mal Atentamente Cristina Ahora entiendo Por qué se casó Por la chita Y le echó A la Caitlyn Nada Tienes que casarte conmigo Así dice la ley de Dios Él ha dicho así Tienes que casarte conmigo Tienes que casarte conmigo Cristina No me vas a utilizar Es la ley de Dios Así dice Diosito Así dice Diosito Está en la Biblia Que si pongo guagua Que si pongo guagua Tienes que casarte conmigo Exactamente Cuente, cuente A ver qué le pasa No, nos fuimos a una fiesta Creo que era una universidad Alguna cosa Donde ya estaba La bola de compañeros Llegamos Pero yo ya llegué timbrado Típico No me siento orgulloso Pero es chévere Contar esas historias No me siento orgulloso De ninguna manera, claro Llego timbrado Con verso Estábamos por ahí Entro al baño Me siento ¿Qué haces? ¿Del uno o del dos? No, del dos Del dos Para algo te sientes Pero usted no se sabe Es que no puede apuntar bien No me difame Claro, mucha presión No hay como apuntar bien Mucha presión Y apuntas bien Pero No me difame Mamá chocha No se sabe Llego Me siento Ah bueno Pero también Cabe recalcar Que Messi Por ejemplo Él dice Que decía Un artículo Que él orinaba sentado Claro, debe ser Messi orinaba sentado Así que bueno Si usted orina sentado Caballero No se avergüence De orinar sentado Messi lo hace Puede ser También una zona Una forma De ser educado Había un tipo Había un tipo No sé si le conoce También al hijo De Derbez Ah claro El Derbecito El Derbecito Él también decía Bueno, cuál de los dos Creo que tiene dos hijos Él El que siempre está en redes El que siempre está por ahí Bueno, y a uno de los hijos De Derbez No me acuerdo el nombre Pero el tipo también decía Que orinaba sentado Y él decía ¿Pero por qué? Y él decía Que como O sea Oye, no se le hace incómodo Así, imagínese Él contaba El Derbecito Él contaba Que por ejemplo Él había crecido Un ambiente solo de mujeres Ah ya Y era por ejemplo Lo peor del mundo Dejar sucio La tapa del baño Claro Entonces Por él Por no ensuciar Y por la pereza De limpiar Entonces él mejor orinaba sentado Para evitarse el trabajo Y luego que algo Con el tiempo Se volvió una costumbre A ver, no Sí Y eso decía Bueno El Derbecito El Derbecito Orina así Sentadito Sentado El Messi orina sentado También Messi Y el Mauri Garnica No, él no orina sentado También Oye, ya, ya No, y llego Y me siento Y estaba ahí Cerré los ojos Hasta mañana Abro No, ya estaba O sea, qué sé yo Estaban cuando Cuando yo ingresé al baño Estaban unas 50 personas Salgo Y estaban unas 10 Así Ya era, ya Claro Unas 2 o 3 horas Aproximadamente Claro Esas nalgas ¡Ela! ¿No le ha dado calambre? Sí Imagínense ¡Ela! Señalada Y la Hecho Señas Y atrás Redondito Hecho rojo Así ¡Ela! Con frío De ley No le ha dado frío A otro lado Sale No tienes un traguito Para calentar Pasa un tabaquito Oye, nadie le ha buscado No, porque todo el mundo Estaba contando Todo el mundo Estaba contando La farra Me imagino Dice Es de mal borracho Regalar tu librería musical A otro amigo DJ Al siguiente día Arrepentido Ah, esto es para los amigos Que manejan la música Ah, lo que pasa Toma, toma, mijo Toma Lo que pasa es que Cuando están borrachos Ahí sí Pero pasa tu Ese hincho Ya, ya, ya Ya, ya Cosa pasa Ya, ahí está Lleva nomás Pasa esos efectos exclusivos Llévate nomás Y al siguiente día Ay Ay, mi sonito Ay, mi sonito Ay, mi musiquita Oye, este de quedarse Dormido Dice Le mandamos un abrazo De mal borracho Hacerse funda Y este Ah, bueno Este del día Gerald Guzmán Del Gerald Guzmán Siguiente Gerald Guzmán Una vez me fui a tomar Y plum Que me doy cuenta He estado en la tarima Cantando con los artistas Esto decíamos Hace rato Que cuando ya están borrachos O bien hacen strippers O se creen artistas Así, mi hijo No cantes De comienzo Fría Tienes el alma Tan fría No, hay algo Serio, serio O sea, ya se creen Artistas, no Alguna vez Nosotros así Conversando Chupando Y de pronto ¿Y el man? ¿Qué hacían ya? Y el tipo se subía Y empezaba En el concierto de Zairo Y ya sé quién es Y ya sé quién es ese No, 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 no No digo porque esos pases He visto yo Son los únicos pases de baile Que se sabe Y eso era en el En el En el pan En el pan Sí, la gente del pan Hace unos 10 años Que recuerden que alguien se subió Y por él casi ¿Cómo se llama el amigo? Bueno, dejémoslo ahí Oye, ya se casó No, no sé Que se casó recién Saludo al Juan Pique Que recién se casó ¿Por qué lo hiciste hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la adrenalina subió a tu cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Y hablando de matrimonio Yo iba a hablar de un tema de matrimonio Pero por acá hay otro mensaje Pero eso más adelante Más adelante Señores, chicos, chicos Gracias por enviarnos un mensaje ¿Cuántos estamos en views? ¿Cuánta gente está conectada? Me interesa saber eso Para ver si es que vemos hoy OnlyFans 553 personas Bueno, ahí estamos 555 Tenga la bondad de dar Compartiendo De dar comentando Y cuente sus historias Y anécdotas, ¿no? Claro ¿A quién no le ha pasado de borracho Muchas cosas? Claro Imagínense, hay algunas que Van, se chuman Y después están Ven a reconocer a la guagua Y aquí está un caso, vean No me acuerdo Van a Mainato Saben decir que reconozcan al guagua Que no es tuyo Ah Ya cuentan borrachos Oye, es de mal borrachos Es de mal borrachos, chicos Muchísimas gracias Que nos envíen sus mensajes Es de mal borrachos El que no respeta Dando malos signos de puntuación Digo Es de mal borrachos Es el que siempre dice Te juro Que nunca más lo vuelvo a hacer Ya Y si lo haces, ¿qué hago? Un encebollado A ese es típico borracho ¿A usted le ha dicho ese recinto? Claro, alguna vez sí le dije Ya ¿Dónde que vengas de mal borrachos? ¿Dónde que vengas nuevamente? Claro, claro Claro, claro ¿Qué llevo? Cerveza Cervecita Cerveza Tequila ¿Pero quién lleva el mote? No, 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 no Cerveza Llevo carne No, no, no Cerveza Mal borracho Entonces no es parrilla Es chupa Es chupa Chuparrillada 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 Que termina siendo tropiculifara Ah, esas parrilladas Tropiculifara Sí me entiendo, ¿no? Sí, sí, claro Sí ha ido Claro, esas tropiculifaras Ahora Sí, a tropiculifarriado Ahora son las orjitropiculifara Orjitropiculichupi O sea, y chileadas Y algo más Y algo más Es de mal borrachos ¿Qué es de mal borrachos? Es el que Aunque no tenga billete, dinero Ya Es el que se emborracha bien No sé cómo hace, ¿no? Yo conozco tantos panas Yo conozco a los compadres también Sí Oiga, no sé Siempre, pero le ven la cara a mi Jacinto Ya Como ya saben que el fin de semana Él está cobrado De lo que se va a entregar La arena, el ripio Todo eso Ya le invitan Ya Como sabe que él tiene la plata Ya Y el Jacinto no se emborracha Pero el otro sí Claro Es más, al final del día Él está convidando los tabacos Mejor ¿Sí o no? Claro Y lo peor Y lo peor que dice Hagan vacas Dice Bum, da 50 centavos Trae un whisky Trae un whisky Con 50 centavos, ¿no? Joder Tráeme dos cactillas de cigarrillos Con 50 Y me traes el vuelto Yo no sé cómo hacen esos Que salen a tomar sin Sin dinero Y regresan en taxi Esa no Regresan en taxi Jalando pollo Jalando pollo Sí ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Salen con 50 centavos de la casa Sí Es de malborrachos Son tan malborrachos Que verán Toman gratis Comen gratis Ya Y después Oye mijín Vos sí que te demoras Adentro con la Yulaisi ¿Cómo hacen? O sea Y comen bien Comen bien Comen bien A la Yulaisi también No Es de malborrachos Malborrachos Y malborrachos con suerte Es más Etiqueten este video Al malborrachos Que chupa bien Con 50 centavos Etiquetenle 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 Ya de una vez Ya que se joda ¿Sí o no? Sí Es de malborrachos El que termina Como Superman Como Superman Sí Con los calzoncillos Arriba del pantalón Se ha ido al baño Claro Ah no Eso sucede cuando Los hongos Se han estado pegando Un rapidings Claro Y por ahí En la chacra suena Claro Ponte rápido María Y lo peor de todo Era Puesto el hilo de la María Puesto el hilo de la María Y la María Puesto el calzoncillo Ay Es de malborrachos Es de malborrachos Es el que sabe de vinos El que sabe de vinos Sí ¿Cómo es este el que sabe de vinos? Vino tinto ¿Ya? Vino pedo ¿Ya? Vino en seco En el pantalón ¿Vino en seco? Sí Uy Es de malborrachos Es de malborrachos Muchas gracias Por ahí vamos a leer Pues algunos mensajes Que nos han enviado Conversando Pues y con esto Ya pues para Darles a conocer Alguna notita también Pues que hemos traído Para conversar ¿Qué tiempo de transmisión Llevamos? No sé si es que Alguien lleva la cuenta Cuarenta y tres minutos Con cuarenta y dos segundos Es bueno Es bueno Es bueno Y nos mantenemos en los Quintas cuarenta y seis personas Quintas cuarenta y seis personas Muchas gracias La gente se está riendo La gente nos está enviando mensajes Muchas gracias Eso es lo que nos gusta Alguna vez me fui a Ah este ya lo leímos A ver Y saben decir que reconozca Al guagua ese ya leí Al guagua Es de malborrachos Alcoholitar a tu pana Y que la ñora le perdone Estando en la casa Gritar el nombre de la moza Y la mujer sale corriendo Con el palo de la escoba A seguirlos Pero que no Mal pana Mal pana Mal pana y malborracho A esos hay que bloquearlos Eliminarlos De todas las redes sociales Y botarles agua bendita También Aléjate Y quemales como Los pastosos queman Al año viejo ¿Cómo? Como ir viéndoles Es de malborracho Llorar Dice por la novia ¿Ya? Enfrente de la mujer No Saludos Santi Santi ¿Qué dice? Oye imagínense ese cuadro Ya Y llora Y la mujer Y la mujer ¿Por qué lloras mi hijo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No me vas a entender No me vas a entender Esa es la frase ¿No? No me vas a entender No me vas a entender Pero ¿Por qué lloras? Oye Si estoy bien Tus hijos están Es que ella no me ama ¿Quién? 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 Ay si Este rato te me largas Con todo y pana No Imagínense Lloran de frente De la señora Por la novia No se pasan Ustedes ¿Cómo van a poner eso? Dice es de malborracho Hijos de satanás Es de malborracho Aguantar las P-U-T-T-T-T-T-T-T Puntos suspensivos De la esposa De tu amigo Claro Es malborracho y necio Lo que pasa es que Siempre el borracho Vamos a chupar en mi casa Vamos a chupar No, no Pero tu ñora Sabe ser así Ella no dice nada Vamos, vamos, vamos Mijín O si no Puede ser más malborracho Cuando se van a chupar En tu casa No, verás Mi ñora sabe hablar Yo aguanto nomás Llega Y la ñora así Longo desgraciado Vienes trayendo a este ¿Qué crees que mi casa es cantina? No Longo desgraciado Con ese tu amigo Que le traes Respetale Él a usted señora Envía sus mensajes Es de malborracho Es de malborracho Es empezar la botella Y dar la vuelta A la esquina Y que te lleven preso Sí Leonardo Ortiz Malborrachos Ese sería un borracho principiante Sí Ni bien empieza la botella Y que ya te O será un borracho salado Creo yo Borracho salado Yo creo que es un borracho salado Ese entra en otro tipo de borracho Ya ese ya es Borracho salado Otra rama de borrachos Es más salado Que calzoncillo de pescador Es que imagina Empieza así Suave Por ahí abre su botella Se toma uno Da y boom La policía Sople Adentro No Borrachos salados Dice Voy a poner Es de borracho Ayudar a poner Los ojitos al bebé No Qué bestia No es borracho sádico ¿Y quién nos envía? No pues Y cómo son acá Nuestras secretarias Cómo son de tapinosas Cómo son de tapinosas Cómo 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 cubren Las espaldas De esos Dañados De esos dañados De esos malos hijos de Dios Voy a poner Ahí nos ponen Y nos ponen los ojitos al guagua Hoy estamos con unas peladas Y yo con plata Y yo con dos botellas Qué buena Vamos El otro Vendrá Vendrá Y a la medianoche Pero ese entraría En borracho salados Sí Yo creo que también Y borracho vivo Borracho vivo Ese sería el borracho Judas Borracho Judas Traicionero Y el otro borracho salado Claro borracho salado Es de mal borrachos Manejar a abrir o chocar Y ser agente de tránsito Ay 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 No No digan eso Agentes de tránsito Bueno las personas que Que regulan el tránsito Aquí en Cuenca Claro Para la gente que nos ven En otros países En otros lugares Dicen ¿Qué es un agente de tránsito? Es el que controla Lo que es el tránsito Es el tránsito Y que le lleven Y que le lleven Que sea agente Que esté manejando borracho Ya Y que sea agente No No Y encima que le lleven preso No Ahí es cuando dicen Ni Judas fue tan traicionero Y si yo estuviera Eh Eh Haciendo eso No no Si yo estuviera retenido Y si yo estuviera en 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 la cárcel Sí Y de pronto llega el agente Que él me metió preso a mí Ay 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 Ja Yo De fresca Yo Ja Esa cárcel fresca Ay ay Que me fresca Sí Ay Lamiéndole ¿Cómo es? A la gente Guzmán A la gente Henry León Un saludo a mi amigo Henry León Agente de tránsito Lamiéndote a la gente León A la gente León Ahora sí te voy a hacer rugir Esperando que sea Doce de la noche Para comerte Ja Bueno Muchísimas gracias Uy no tantos Chévere 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 Sí Sí Nos hemos pasado súper chévere Ah bueno Ya por acá Bueno Nos hemos pasado súper chévere Nos hemos reído Sí creo que ya vamos Un buen tiempo conversando De estas cosas Mientras tanto también Queríamos compartir algunas Vamos con ¿Cómo le denominaría? En el entremez En el entremez Ya luego de que conversamos De estas cosas Pues cambiamos un poquito de tema Y ahora vamos con algo de Noticias Atención Locas No serían locas Estas son verdaderas ¿Verdaderas? Sí ¿Reales? Son reales ¿En dónde ocurrió? A ver cuente la primera vez Atención con esta noticia Vamos Manejate esta Una modelo se casa Con ella mismo Se casa con ella misma Se casa con ella misma Se casa con ella misma Y se divorcia a los 90 días Porque ha conocido a otra persona Ay Ay Creo que tengo que dejarme No yo sé por qué Yo sé por qué Le hace falta pues Un cuerpeo Claro Lo que pasa Algo parecido La modelo Este es en Brasil La modelo brasileña De 33 años Anunció a mediados A mediados de septiembre Que se iba a casar Con ella misma Como una forma De celebrar el amor propio Ella dice Yo tengo amor propio Por mí Y yo me caso Conmigo mismo Yo creo que era Casi como Una especie de ritual Alguna cosa así Simbólico Algo simbólico Porque yo creo que No te puedes casar contigo mismo No, no creo En ningún país O a lo mejor Yo algo de eso leí Digo Yo estaba deduciendo Digo A ver si se casa con ella misma A decir para futuro No casarse con nadie Que no le haga daño Más o menos así Claro Más o menos así La mujer hizo pública La noticia A través de sus redes sociales Al parecer vestida Al aparecer vestida Al blanco En una iglesia de Sao Pablo Asegurando que se unía A la sologamia Qué palabras más raras Que se inventan Hay algunos que son Polo Polo Gamios Y otros sologamia Sologamio Claro Sin embargo Muchas cosas Parecen haber cambiado Durante este tiempo Tan solo a los 90 días De haberse casado Consigo misma Ni ella misma se aguantó Se divorció Ni ella misma se aguantó Aguantó tres meses No Imagínese estar en el espejo Así buenos días Mi amor Dame una mucha ¿Por qué? ¿Por qué amaneciste? Dime ¿Por qué estás brava? Ay no me soporto Te apesta la boca Imagínese No Piensa en el espejo ¿Raro o no? Te ves gorda La gente está loca Sí la gente está loca Llegó dice La tipa dice Puso fin a su relación Porque conoció a otra persona Y esto va a comprobar De que las mujeres Y hacen falta De estos pechitos Bueno Hombre y mujer no Claro Porque conoce a otra persona Dice Un hombre me imagino Debe ser Llegué al punto De que maduré Y me di cuenta De que soy De que soy una mujer fuerte Y decidida Siempre tuve miedo De estar sola Pero me di cuenta Que necesitaba aprender A sentirme bien Conmigo misma Y bueno Se divorció Y ahora O sea se casa Y se divorcia Los 90 días Con ella misma Y ya conoció su persona Ya conoció su persona Oiga ya que está hablando De matrimonio Ya Yo justamente Vine preparando un tema No venía pensando Y digo No te cases con aburrido O sea No no Entonces usted Prácticamente apoya A esa noción No tanto así Si no No te cases con un aburrido No hay que casarse Con un aburrido Es decir Si es que de enamorado O aburrida Aburrido o aburrida Claro Si es que tú eres feliz Y toda la nota Claro Si es que tú eres alegron Si es que eres alegrona Si te gusta escuchar música Bueno tantas cosas ¿No? Que te gustan Y si es que de enamorado Son a lo mejor Es aburrido o aburrida A futuro Podría pasar esto Le gusta pasar solo en la casa Ya No le gusta Eso quiere decir Que no te va a sacar a bailar No le va a sacar a bailar Y si te saca a bailar De seguro estando en la fiesta O sea Ya No te invita a hacer bailar No baila como es No baila contigo No no baila contigo Ya no baila contigo Ya Y si baila contigo Baila desganada Y yo estoy Un chévere Está sonando Lo que está de moda Un muqui muqui Un muqui muqui Está sonando un chévere Reggaetón Hoy por hoy Zapateando zapateando Juyayay Imagínese Claro O el reggaetón mismo Ya que es Toda Toda la gente Y el otro Estoy cansado Pero denle trago Ay si No te quedes con aburrido Porque ya Suponte sale a bailar Y porque está tomando un traguito Quiere bailar bien chévere Ya Pero total Se hace la foca No Se hace la foca Es más Se aburren Si es que sales A comprar ropa No no ya 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 Muéveme 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 Es zapate Zapate Llévate ya Ya llévate cualquier Igual igual Ponte ponte ya Lo que quieras Es más Si le cuentas un chisme Como es aburrido No opina nada Ah ya ya O sea no chismea contigo No no hace Porque la mujer Las esposas Y ya La gente pues Que es casada Va a opinar lo mismo Que nosotros La esposa necesita Una Amiga El esposo Que sea amigo Si no Que sea así como esa persona Que te escuche los chismes Claro Si necesitas Aunque a nosotros No nos guste el chisme Porque los hombres Somos personas Cero chisme Ah si Cero chisme Pero hay Hay que escucharles Tienen que escucharles Hay que escucharles Por ejemplo Una tiene chisme Ni sabes oye Que La Rosa Te acuerdas Que estaba andando con policía Ah claro Y ha terminado Y ahora ya se ha metido Con un doctor Y el otro No opina nada Aburrido No opina ¿De dónde era la Rosa? No opina O sea no le pone interés Imagínse el nivel de aburrimiento Y para rematar Para rematar La estocada al toro No te casas con aburrido ¿Por qué? Hasta en el delicioso De ser como la teja No ¿Cómo? Una arriba y una abajo Y ya listo No te casas con aburrido Por favor Ni con una aburrida Te 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 Al sonido De las campanas Y acabaste Ya Entonces Ya acabaste Ya Entonces Ya acabaste Ya Entonces ya Hay aún Entonces ya Terminemos Hablando de matrimonios También Hay acá una Una noticia Que Ya para ir culminando Ya para ir culminando Ya muchísimas gracias A la gente que se unió ¿Cuántos llegamos? A 600 Que digo a 550 y algo 546 estuvieron por ahí Fue nuestro pico Un buen número Para primera vez Para nuestra primera vez Claro Un granjero búlgaro Se casa con una cabra Con una cabra Sí Hablando de matrimonios mismo Se casa con una cabra Después de tres matrimonios fallidos O sea tres Ya el loco es él Ya No pero yo creo que está O bien le jodían mucho Y dice Ah la cabra Ya no me va a molestar tanto ¿Sí o no? Puede ser A ver De conocerla Un granjero búlgaro Desafortunadamente Desafortunado En el amor Y divorciado De su tercera mujer Contrajo matrimonio Con una cabra El pasado mes De mayo En el Bueno En una ciudad De Bulgaria Tomó esta decisión Tras su desafortunada Historia de matrimonio Dice con su última mujer María había Había durado nueve años Desde entonces No había conseguido Levantar cabeza Y se casa con la cabra Y se casa con la cabra Ah bueno Yo he escuchado Que aquí en el Ecuador No quiero decir En qué provincia Ni en qué ciudad Que a veces ocupan A la burra Sí No quiero decir En la zona costera Y en la zona De la sierra Te ocupan A la borrega A la borrega Claro Desde ahí yo creo Que es la cabra Y de ahí es la cabra La cabra Este sí que es un pobre cabra Si usted fuera hombre Ventajas de casarse Con una cabra No te jode Uno Le va a dar lechita Te va a dar leche Dos No te jode Usted más bien diga A ver Dos No te jode Cuando quieres salir a chupar Ya No tienes que pedirle permiso Ya Claro No te vas a decir Nunca que no Ya Vas a dormir Abrigado Pero oliendo a chivo Pero oliendo a chivo Claro Oliendo a chivo Pero abrigado Pero abrigado Pero abrigado Y nunca se va a quejarse Que le coges las tetas Muchísimas gracias Nunca se va a quejar de él Muchísimas gracias Gracias a la gente Que nos acompañó Muchísimas gracias Le mandamos un abrazo Recuerden Mamá Chocha Le vimos el fin de semana Haciendo Bueno la semana anterior Le vimos colaborando Haciendo sus videos Con la gente de Lemov Claro que sí Estuvimos cazando infractores Allá Sí en el sector De la Universidad Católica de Cuenca Que no utilizaban justamente El paso que es elevado Ya Estuvimos ahí colaborando Entonces queremos invitar A la gente Que también nos visite En nuestras redes sociales En nuestros perfiles En Facebook Estoy como Mamá Chocha En YouTube También como Mamá Chocha Estoy subiendo muchos videos Sí Los videos bien chéveres Sigan a Mamá Chocha Muchísimas gracias Recuerda Den like Pues a este video Compartan Pues y así seremos más En esta comunidad de humor Muchísimas gracias Hasta el próximo podcast Chao Todos felices Comerán motea Que críe el cogote Chao Maury Garnica Maury Garnica El podcast Pues a este video De la luz Más 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 Gracias.